Quizás el hecho de que casi el 50% de las instituciones escolares de la provincia de Cienfuegos no tengan instalaciones deportivas, preocupa a los directivos deportivos, políticos y gubernamentales de la provincia, conscientes de que en las clases de educación física está la base de la formación del niño y de la del alto rendimiento. Por ello, el director del INDEM en Cienfuegos, Noge González Enrique, precisó Pero yo por eso que insisto, en las que no tenemos, que hoy no se puede hacer la instalación, porque la ciudad no nos permite, pero si el proceso lo tenemos que hacer es con calidad, porque ahí no está la base, primero de la formación del niño, como decía el propio, pero es la base del alto rendimiento, del sistema que es nosotros desde el pueblo. Y tenemos que tumbar el niño a la calidad de la gente que necesita. Por eso que nos vamos a perder los temas metodológicos, que hoy todavía tenemos problemas, en esa temperatura no la tenemos convencida, y por eso que tenemos que seguir seleccionando el trabajo clave. Las naciones son las grandes. Por la parte de educación, Isselda Quintero Otero, metodóloga de educación, comentó sobre algunos aspectos que le preocupan y deben solucionarse. No siendo así, en el resto de los municipios, que aún esta parte no se fortalece. Yo quería referirme que no nos podemos conformar con las necesidades que tenemos de instalaciones deportivas para garantizar la calidad de la clase. Porque hoy la reflexión que estamos haciendo es, y los que tienen instalaciones deportivas, que tampoco garantizan la calidad de la clase. Es verdad que tenemos insuficientes implementos y que no vino para todas las educaciones este año, solo para la educación preuniversitaria, para especial y para el hogar. Es decir, que las primarias y las secundarias hoy no tienen implementos, pero ahí es donde nos crecemos a partir del perfeccionamiento, de la flexibilidad que nos ha dado el perfeccionamiento y de lo flexible que hoy está el programa de educación física, que se evalúa en un nivel grueso, encaminado a preparar al niño para la vida. Estos y otros temas debatidos en la Asamblea de Balance del INDEL de Sinfuegos deben tener un seguimiento informativo por lo que ello significa para el movimiento deportivo cubano. Y aunque aparezca en este material de la Perla del Sur, son temas comunes a otras provincias del país. Pero sobre el tema volveremos en próximos reportes. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.